Hola a todos, los saludo una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la triste realidad, corrupción y pobreza en la República Dominicana. En este video vamos a hablar sobre la corrupción política en la República Dominicana y su relación con la pobreza en el país. La corrupción ha sido un problema endémico en la República Dominicana y se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años. Los políticos a menudo utilizan su poder para enriquecerse a expensas del pueblo y esto ha tenido un impacto devastador en la economía del país. La pobreza en la República Dominicana es un problema que ha sido agravado por la corrupción, a pesar de ser un país con una gran riqueza natural y una economía en crecimiento. Millones de personas en nuestra patria viven en la pobreza. La corrupción impide que los recursos del país se utilicen de manera efectiva para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. La corrupción también tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. La falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y servicios de salud son un problema común en áreas rurales y urbanas pobres debido a la corrupción en la construcción y la gestión de estos servicios. Es importante mencionar que existen esfuerzos para combatir la corrupción en la República Dominicana, pero a menudo y en el mayor de los casos son insuficientes o no están bien implementados. Es necesario un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los políticos y las instituciones para abordar este problema de raíz y lograr una economía y una sociedad más justa y equitativa. En resumen, la corrupción política en la República Dominicana tiene un impacto directo en la pobreza del país y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es necesario tomar medidas efectivas para combatir este problema y lograr una sociedad más justa y próspera para todos. Los políticos a menudo utilizan su poder para enriquecerse a expensas del pueblo y esto ha tenido un impacto devastador en la economía del país. La corrupción impide que los recursos del país se utilicen de manera efectiva para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, lo que es aún más preocupante es la inoperancia de la justicia para aplicar la ley y recuperar los fondos robados. A menudo se ven casos en los que los políticos corruptos son condenados, pero no se recuperan los fondos robados. Esto significa que los ciudadanos no ven justicia y los recursos del país continúan siendo desviados. La justicia en la República Dominicana también ha fallado en hacer cumplir la ley. Algunos casos de corrupción se ven retrasados por años y muchos nunca llegan a juicio. Además, muchos jueces y fiscales están comprometidos con la corrupción, lo que dificulta aún más el proceso de hacer cumplir la ley. Es importante destacar que la corrupción no es un problema exclusivo de un partido o un sector de la sociedad, sino que es un problema sistémico que afecta a todos los niveles de la sociedad. Es necesario un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los políticos y las instituciones para abordar este problema de raíz y lograr una economía y una sociedad más justa y equitativa. En lugar de enfrentar de frente los problemas de pobreza, desempleo y desigualdad, parece que el presidente Luis Abinader ha optado por mirar hacia otro lado y no tomar medidas concretas para mejorar la situación. Incluso se ha visto a su gobierno protegiendo a los corruptos y no haciendo nada para recuperar los fondos robados en la nación por años, por políticos que solamente han llegado al solio presidencial a buscar fortunas. Políticos que se pavonean, demostrando su abundancia sin poder justificarlas. Una abundancia que el gobierno y la justicia dominicana han apadrinado con su silencio sin aplicar el peso de la ley. Nuestro país se ha corrompido de una manera tal que en la nación solamente se habla de millones. Donde quiera que usted va todos son millonarios, pero nadie quiere dar el paso al frente para resolver problemas y realmente ayudar al país a salir de la miseria en la que se encuentra. Es risible cuando se observa al presidente de la república de avión en avión exponiendo cosas que no son más que palabrerías. Es ridículo que en la situación en que se encuentra el país, el presidente de la nación tome un avión para ir a una boda de faranduleros cuando debió enviar una representación gubernamental si era el deseo de que el gobierno estuviera presente en la boda, cuarta en su género, del artista puertorriqueño Mark Antony. El país no está para que su presidente esté gastándose el dinero en aviones. Dinero que salen de los bolsillos del pueblo. El país necesita más disciplina. El país necesita más corrección. Es una vergüenza que la República Dominicana tenga que recurrir a un español para que éste haga los correctivos a la Policía Nacional Dominicana cuando el país tiene verdaderos oficiales preparados, preparados de verdad. Pero si no se quiere usar a los soldados preparados de nosotros para mordear y crear una verdadera policía, no una policía mafiosa, porque el problema que tiene el país con la policía es de mafias orquestadas a lo interno de la Policía Nacional. Grupos de poder internos. Entonces se desmantela la policía, se usan esos oficiales preparados que tiene el país, se le da el poder, se desmantela totalmente la institución y se crea un cuerpo mixto con los mejores oficiales de la aviación, de la marina, del ejército nacional y de los mejores hombres que tenga la policía, que hay hombres serios ahí. Entonces se crea un verdadero instrumento. Pero si el presidente es el primer cherchoso, ¿dónde vamos a parar? Pobreza, corrupción, jangueo y a mí que me importa es lo que reina en la patria de Duarte que la han llevado a convertirse en un hazme reír de América. Muchas gracias por ver este video. Esperamos haber edificado en algo. No se olviden de compartir e invitar a sus amigos que se inscriban al canal. Dios con todos. Hasta entonces. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias.